Miren Si Me cortaron la cabeza Estoy arriba, voy a ir a pescar carpas ahorita Vamos a salir a las carpas No, ponle que vaya calentando Para llegar a echarle sal Al aceite Y hay que echarle una cebolla entera Y hay que echarle unos ajos Me meten la mano ahí En la cajuelita Voy prendiendo ahí Toma Toma, yo les voy dando Yo les doy batería Estos otros dos Estos son muy chiquitos Estos son muy chiquitos No meterlos tanto al agua Por si se le sueltan a uno Aquí les doy batería Estos son muchachos Que me duran En la cama No me gusta Si me gustan No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Estos son muy chiquitos Estos son muy chiquitos Estos son muy chiquitos ¿Papá no trae la caña? No hija no puedes tu meter la caña Porque te ensartas Tu solamente una chiquita Pero la chiquita la deje allá arriba Al rato se las presto Para que vengan a pescar ¿Aquí? A'quí Ahora Se me gustan Se me gustan ¿Muy amaste? Ya voy a lepern su perro Aquí Este son las cosas No, 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 no. No, 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 es que voy a guardar esta, porque ya no tengo la agua. Eh, aguaceta te quema, eh. Eh, te quema, está caliente. Sofía, vente para acá, por favor. Los compadres. Vente, hija. ¿Ven qué chicos los van a echar? ¿Qué te caos? Hugo, ¿qué te dice en esa mochila? No, 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 no. ¡Esta es la cámara, salió de la cámara! Mira, gordo, ¿qué hablan, gordo? Mira, dice no, la pelota. Mira, mira. Mira, gordo, mira. No, dice que no. Ándale. Dile a Dios. Dile a Dios. Dile a Dios. Dile a Dios. Pues aquí andamos en el Cerro del Tesoro. Aquí andamos en el puro cotorreo. Ahí tenemos a la señora Natalia. Echando caguamas y caguamas de agua. Ahí están ahora también echando unos pescaditos. ¡Qué hombre, de lujo! ¡Ven nomás! ¡Chulada! Allá está el Daniel. Pero, bien huevonzote. ¡Ven nomás! Hasta parece que está embarazado. ¡Ven nomás! Aventando todos los kilos en la sombra. ¿Y Sofía qué dice? ¿Qué ojo, Sofía? ¿Qué ojo, Sofía? ¡Allá, ya bien! ¿Qué ovole? ¿Qué estás haciendo? ¿Comiendo paleta? ¡Buen nomás! Allá está la comadre Mari. Echando también pescados. ¡Ven nomás! ¡Vámonos! Allá está Gualacha, así nomás. Aventándose unos pescaditos. ¡No, hombre! ¡De lujo! ¡Vamos al señor Don Hugo! ¡Ven nomás! Atacándose con lodo. ¡El costeño, mi compañero! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vámonos, recio! ¡De lujo! ¡A mi Fer! ¡Están quemando los pescados! ¿Qué pasó, mi Fer? ¿Lo estás quemando? Estamos quemando. A ver, no los quemes. Ahí van. A ver, ¿cómo están saliendo? ¡Van para afuera! ¡Míralo más! ¡Al puro centavo! Ahí van para afuera, eh. ¡Échalos! Para los que quieran comer más. ¡Vámonos! ¡Míralos! ¡Bien doraditos! ¡Vámonos, recio! ¡Ese huele falta un poquitito! ¡Míralo! ¡Estamos al puro centavo aquí! ¡Y luego fíjense nomás dónde estamos! ¡Míralo más! ¡Al pie del cerro del tesoro! ¡Míralo más! ¡Míralo más! ¡No más! ¡Al ratito vamos a ir a sacar el tesoro! ¡De allá de ese cerro! ¡Allá arriba! ¡Hijo de la chica! ¡Allí está! ¡Al puro centavo! ¡Míralo, chavos! ¡Sécan los pescados! ¡Luego le hago, Fer! ¿Dónde están? ¡Daniel! ¡No me dicen dos veces! ¡El barril sin fondo! ¡Dóndele! ¡Barril sin fondo! ¡Daniel! ¡Vas a cargar mucho la batalla! ¡Ahí tenemos a la comadre mariquita también echando pescadas esta noche! ¡Vamos, hace noche güey! ¡No chingues! ¡Vamos a estarnos hasta que amanezca! ¡Hasta que se acabe! ¡Aquí! ¡Luca está como la boda! ¡Eh! ¡Yo hasta que amanezca no! ¡Ja ja ja! ¡Ayuda el viento de lobos de la caja de la montaña! ¡Vámona! ¡Están esperando que los novios ya eran unos quince! ¡No! ¡No! ¡No más! ¡Hijo de la guayaba! ¡El Daniel! ¡Ya la donel y asando bombones! ¡Dice que sea del papá! ¡Si es de que ching marina el trabajo! ¡No más! ¡A sus mendias! ¡No! ¡Cómo dice la canción que se muere el trabajo! ¡Ya mandan esos pescados, mi Fer! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos hasta percoger ahora lovinas y tilapias y de tocho morocho! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No ven el paisaje donde estamos! ¡No hombre! ¡Una chulada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bárbaro! ¡A ver Tobi! ¡Tobis! ¡Ven acá Tobis! ¡Ven! ¡Tobis! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Tobis! ¡También vino al Cerro del Tesoro! ¡Oírenlo! ¡Éntrale mariquita! ¡Éntralo lo sabroso! ¡Ale! ¡Ya lo hicieron pescados! ¡Pasamos por ahí! ¡Estamos por ahí pescados! ¡Vámonos! ¡Es más por el camino que tú te ibas a meter! ¡Aquí en la! ¡Estamos bien ricos! ¡Ay! ¡Cabe tu madre! ¡No chingues! ¡No! ¡Pérate! ¡Ay! ¡Se me van a salir los pescados! ¡No! ¡Dátele Sofía! ¡Aquí se grave! ¡Hola hija! ¡Salud a la hija! ¿Cómo estás? ¡Salud a la hija! ¿Cómo estás hija? ¡Ya la rica! ¡También andas en el cotorreo! ¡También andas comiendo pescaditos! ¡Aquí en el Cerro del Tesoro! ¡Vallenas! ¡Era! ¡Están los compadres! ¡También echando la hueva! ¡Logran! ¡No sale! ¡De lujo! ¡A ver compadres! ¡A ver! ¡Juntas! ¡Déjenle echar una sonrisa! ¡Vámonos Recio! ¿Y la comadre qué dice? ¡No pues igual! ¡Cuidando a la bebé! ¡Juntá la abuela! ¡Y la abuela! ¡Ay! ¡Eso es todo! ¡Vámonos! 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 Es que estamos mucho en sol Ahí viene la cabeza que me hizo la azul Pero trae su paraguas Pero entre los carros Ni se que es su chiquito Ahorita lo voy a buscar Es el ombligo hija Présame la guarda Présame la guarda Présame la guarda Présame la guarda Ay mi ombligo Gracias